¿Qué es el diálogo entre los seres humanos? 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 Bueno, porque no... O sea, cuando revisamos la historia, las embajadas americanas no le dan las libertades a los pueblos. ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, el arreglo entre gobiernos interesados. Los Castro son los dueños de Cuba. Hace mucho tiempo que hay inversiones extranjeras en Cuba. Mucho tiempo. Europea sobre todo. Española. Hay canadienses también. Yo estaba en Cuba. Yo estaba... No había renunciado cuando ya había inversiones. ¿Por qué los Castro? Porque les gusta el capitalismo. Porque son capitalistas de siempre. Porque ese sistema es una mezcla, una unión, una simbiosis, para utilizar una palabra más adecuada, entre lo peor del estalinismo y lo peor del capitalismo salvaje de Estado. Estos inversionistas americanos o latinoamericanos que vayan a invertir van a hacer lo mismo. Asociarse con los Castro, explotar al pueblo de Cuba. Y no sé si saben que no existen sindicatos y derechos a huelga de los obreros cubanos. O sea, si se sienten explotados, si se sienten pisoteados por sus patrones, que son los Castro en sociedad con el capital mundial, en este caso, no tienen cómo quejarse. Y si se quejan, van presos. Porque si el pueblo cubano se para en una esquina y grita, me están violando mis derechos, les da por quemar un neumático, va preso. O sea, estoy muy contenta, me alegro mucho de que se sea un conflicto diplomático, pero lo que yo no creo que es justo es que digan que eso va a traer la libertad al pueblo de Cuba. Creo que el pueblo de Cuba va a seguir explotado, en este caso, por la sociedad entre los Castro y los inversionistas extranjeros, que a nadie le va a importar. Cuando la economía no va respaldada por la libertad de los pueblos, creo que puede ser muy transitoria la situación esa de prosperidad económica.